¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Pinceladas para los que no me conocen, un saludo a todos, estoy acá en mi cuenta principal en Liga Campeón y venía a testear un poco estos cambios del nuevo sistema de niveles MK2, lo primero que quiero testear es cuánto me va a costar subir el leash que lo tengo a nivel MK211, vamos a ver cuánto me va a costar, antes me costaba 70 millones y ahora efectivamente me cuesta 22.500.000 en verdad que no le doy mucho la necesidad porque solamente es un solo 2% de vida que me va a dar, entonces no lo voy a subir pero sí está funcionando ya el nuevo sistema. Otra cosita que voy a probar en las armas medias, acá tengo la Scorch a nivel 12, la voy a evolucionar, la idea de esto es que todo el mundo se ponga a evolucionar las armas o los robots que tenga a nivel 12 porque durante cinco días va a costar solamente una moneda de oro, entonces te vas a poder ahorrar luego los 500 de oro y como no va a haber ninguna pérdida de poder aquí me dice puedes evolucionar el arma a MK2, el nivel del arma descenderá a 1 pero no se perderá poder, o sea no va a pasar lo que pasaba antes, ahorita se va a mantener con el mismo poder y la subida de nivel va a ser escalonado con un 2% extra de bonificación, entonces yo le voy a dar aquí a evolucionar para evolucionar esa Scorch y me voy con la otra Scorch y hago la misma jugadita, ya las tengo a nivel en MK2 y fíjense me voy acá y hace el mismo daño, no hace el mismo daño que una full MK212 pero ya hace el mismo daño, vamos a ver qué más tengo acá para poder subir, tengo una Taran, voy a hacer lo mismo, fíjense cuánto hace de daño, dos mil doscientos sesenta, la evoluciono y sigue haciendo el mismo daño, acuérdense que el nivel MK2 no pasa nada, comienza a subir el 2% es a partir del MK2, vámonos, esta no tiene todavía nada, vámonos por acá, esta Orcan tengo dos, las voy a subir rápido, perfecto, aquí tengo la otra, fíjense que hacen el mismo daño, no pasó nada, pero voy a aprovechar porque solamente durante cinco días es que puedo hacer este movimiento, aquí tengo esta arma, la voy a evolucionar, perfecto, ahora tengo la otra y la voy a también a evolucionar, esta la tengo todavía en nivel bajo, así que no puedo hacer nada y me voy acá con las pesadas, para ver que tengo las pesadas, creo que tengo todo ya a niveles óptimos o creo que tengo por aquí algo bajito, estas están bajas pero no las puedo evolucionar, tampoco estas, aquí tengo dos, las voy a evolucionar, perfecto y voy a evolucionar esta otra, entonces ese es mi consejo que ustedes hagan rápidamente, vayan y traten de evolucionar todo lo que tengan por allí, yo aquí creo que tengo, déjenme buscar, déjenme buscar rapidito aquí, si tengo algo más, esto está a nivel alto, esto tengo la Ghost, la voy a evolucionar, perfecto, yo la tengo a nivel MK2, uno, esto lo tengo normal, esto lo tengo normal, esto lo tengo normal, vámonos con el Hangar 3, aquí tengo todo, no hay problema, aquí tengo esta Scorch, la voy a subir, la evolución, perfecto, me voy a ir con el último Hangar, creo que por aquí tengo unos Furys, pero no recuerdo, a ver, no, 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 entonces voy a cambiar de robot y me voy a buscar los Furys que tengo por aquí guardados, vamos a ver este Falcon que me costaba también 70 millones, ah, me cuesta 16 millones, me cuesta mucho más barato, lo voy a ver si lo sube de nivel, tengo al LEGO, lo voy a evolucionar a MK2, perfecto, por aquí que tengo, este tal, tengo este Fury, lo voy a evolucionar, perfecto, tengo este otro Fury y también lo voy a evolucionar, no creo que tenga más nada por allí pendiente, ah, tengo este Lancelot, también lo voy a subir, y el Fujin también lo tengo, lo voy a subir a MK2, este no, este Raijin también lo tengo, lo voy a subir a MK2, y ya creo que esos son los últimos que tengo, no tengo más nada por allí, Bulbasari, este Bistia lo tengo, el Jabonero lo tengo muy bajito todavía, este Inquisito lo voy a subir, perfecto, tengo el Cosa, tengo el Paton, tengo este Riffin, esto está a nivel 9, ok, no tengo más nada, yo por aquí creo, si no me equivoco, tenía, pero no las vi, no sé por qué no las vi, aquí está, tengo un escudo EQ, lo subí, y si no me equivoco, también tenía una Staran, ah, ya la subí, perfecto, pensé que estaban por allí pendientes todavía, ya subí, ya subí todo, como quien dice, porque en, 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 en armas ligeras, si no tengo nada, armas ligeras, si tengo todo ya, a niveles bajitos, no tengo más nada, más o menos eso era lo que les quería mostrar pilotos, si te gustó el vídeo, ya sabes que le puedes dar like, no se te olvide hacer lo mismo que yo hice, tienes todo a nivel 12 máximo, a nivel 12 MK1, lo puedes subir a nivel MK2 1, te va a costar una, una moneda de plata y luego con tiempo puedes ir reuniendo plata y va subiendo poco a poco el hangar, nos vemos en un próximo vídeo, bye bye. ¡Suscríbete al canal!